Hola fanáticos y fanáticos de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger, en el capítulo pasado llegamos a, no me acuerdo el lugar como se llamaba este, pero acá hay mucha gente presumida, gente chocante, gente de sangre gorda como se suele decir, que se creen mejor que todo el mundo, así que porque tienen mejor control de magia y esas cosas, pero bueno vamos a seguir investigando, nos falta esta habitación, el palacio del océano yace en las profundidades del mar, ok, es un símbolo de poder de la reina, El palacio es la fuente de luz que ilumina todas las cosas vivas, vivas a él, o sea, o no sé, los sin tierra trabajan en la construcción del palacio, al menos son útiles en algo, que asco, en serio me dan estas personas, ese aeroplano, el cuero balado, lo construyó Baltasar, cuando surca el cielo, cuando, perdón, no sé hablar, cuando surca el cielo, parece que está vivo, Baltasar es un genio, La construcción del palacio del océano está cuidadosamente planeada, merecerá la pena verlo cuando esté acabado, ok, puedo abrir este libro o algo, no, no puedo hacer nada, aquí no hay nada más, pues vaya, ok, sería todo lo que hay acá, ya hablé con todo, sí, ya hablé con todos, ya abrí el pasaje secreto inclusive, ok, falta esto, Ah, este es el cuervo al lado, ah, este es avión, ya lo vi, ya lo vi, pero me falta ver acá, cueva, Oh, esto, esto es similar a lo que había en, abajo, vale, esto es, un teleport, yes, y es un castillo, supongo que ahí está la reina, es solo de hacer una visita, supongo, no lo sé, no, no creo que me dejan entrar, pero bueno, uno nunca, prueba, Pierdan nada intentando, palacio de Sead, Uh, qué ambiente más raro, Este es el palacio de la reina, centro del reino de Sead, eso significa que este, esto es el centro del universo, bueno, si ustedes lo dicen, Ah, lol, oh, qué raro, doble planta, vale, este colgante, se parece al de escala, pero el tú, no me lo estoy, o sea, señores, La sangre de Marley, cuántos milenios tiene, o sea, pregunto, no lo sé, pero no brilla, claro, o sea, como dijo, como dijo, eh, la del anterior laboratorio en el capítulo pasado, que es, o sea, entonces el colgante este que de Marley, Claro, perdió el brillo, pero está almacenada la energía, oh, Dios mío, señores, Jesús, o sea, lo que se está armando acá, los dos herederos, perdón, los dos herederos de la reina se llevan muy bien, Pero Janus no se abre hacia las demás personas, solo con su hermana, me imagino, ¿puedo abrir este libro? Eh, no, no puedo, ¿caya algo más? O, no, no parece ser el caso, ok, estoy, wow, estoy aprendiendo muchas cosas, señores, muchas dudas que teníamos se están aclarando, bueno, dudas que yo tenía, ¿sabes? Aunque puede que también ustedes sí están jugando al juego, usa el salón de la reina para llegar al palacio del océano, que aún no, aún están obras, ok, Eh, la fuente de nuestra energía yace en el fondo del mar, ahora que se sabe su situación exacta, se construirá el palacio del océano, esperan el mar, Algo no me gusta de esto, ese profeta errante es increíble, ha acertado en todas sus profecías, ¡Oh! Un viejaro del tiempo, no, no, es como si supiera, ¿Quién es? Magus, no me jodas que es Magus, ¿Qué ropa más rara? Debeis de venir desde muy lejos, Ah, vale, gracias, Extranjeros, ¿os gustan las plantas? Ah, sí, a mí me gustan, anda, como a mí, Pero la reina me ordena, ¡Oh! Esta semilla que me dio el gurú de la vida, El gurú me dijo que era una semilla mágica, con poder para salvar la naturaleza, Oigan, ¿no esta es la semilla que encontramos? No, no, no creo, no, o sea, sería mucha casualidad, Buah, a ver, no, 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 espérate, 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 A ver, esta es una, me van a ejecutar o algo, y la gente va a pedir mi opinión de lo que he hecho y todo eso, ¿verdad? A ver, si la reina le dijo que la quemara, ¿Por qué le dijo que la quemara? Yo la, a ver, Buah, señores, tengo miedo, ¿qué hago? Jajaja, suelta la secreta, tenía ese razón, aunque lo haya dicho la reina, esta semilla es un regalo y no la puedo quemar, La cuidaré con todo mi cariño, quizá algún día salve la naturaleza, ¿Esta semilla tal vez? No, Si resucitase, me gustaría vivir en un lugar lleno de bosques, Ok, esta es la coña, ya creo que sí, Un nu de estos, ¿Podés rascarme la espalda, por favor? Claro, ¿por qué no? Gracias, Uh, sí, justo ahí, oh, Gracias, Oh, descubriste el punto de lo, Oh, Ahora puedo enfrentarme al otro nu que me parte la madre, A ver, Ese profeta recién llegado se ha ganado la confianza de la reina gracias a sus acertadas profecías, Pero es un vago, Además no es ninguno de los iluminados ni uno de los de sin tierra, No es magos, entonces, ¿Quién ni rayos es? ¿Sabías que Baltasar, el gurú de la razón, Tiene habilidades secretas en la, En Eshasa y Kahara? A ver, a ver, ¿Quién es el gurú? O sea, ¿Quién es el que vino ahorita? Preguntar a la reina o a los gurús si queréis saber sobre la máquina, Mamón y, Mamón Y el palacio del océano, Aunque entre nosotros seguro que pasará de vosotros, Pues vaya, Dalton, el hombre de confianza de la reina, Está a cargo del palacio del océano, Hasta que el profeta apareció, Es de mal humor desde entonces, Así que no habléis con él, ¿Y quién es ese hombre? Cuando el palacio del océano esté acabado, Sael será un reino eterno, No lo creo, Y ya no habrá ni miedo ni tristeza, Solo paz eterna, Lo dudo bastante, Ok, Wow, Es muy grande este sitio, La reina debe estar sufriendo en silencio, Sin dolor no hay gloria, Sael nació tras mucho trabajo y sacrificio, Como todo reino, Esto lleva a las habitaciones, Ok, Vale, Vale, Oh, Es Janus, Pasa algo, El viento oscuro, Tú también lo notas, No te preocupes, No pasa nada, Agaja esto, ¿Qué es? Es un omeleto, Si pasa algo malo, Él te protegerá, Ojalá pudiese estar siempre contigo, Pero nuestra madre tiene planes para mí, No es nuestra madre, Oh, Tiene el mismo cuerpo, Pero, ¿What? Lo, ¿Qué? A ver, A ver, ¿Qué de un buen está pasando acá? Aún así no puedo, Lo siento Janus, Perdóname su alteza, No, La reina requiere su inmediata presencia, En el palacio del océano, De acuerdo, Bueno Janus, Tengo que irme, Vaya, ¿Quiénes son vosotros? Bueno, Pues señor, Date prisa, Si se retrasa, Me castigarán a mí, Ah, Sí, Lo siento, Eh, Ok, Hola amigos, Marchados, Joder, Que, 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 Que ganas de hablar tienes, Amigo, Pues bueno, Vámonos acá, O sea, Estas son las habitaciones, Pero, De los, De los príncipes, Creo que hay un viejo, A ver, El culgante de escala, Está hecho de la, De la misma roca, Que la máquina mamón, Cuando se acercan, El culgante brilla, Ok, Vale, O sea, Si, El culgante de Marley, Es lo mismo, Que el de esta mujer, Scala, La hija de la reina, O una de dos, Es un collar distinto, O es el mismo pinche collar, Yo, 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 Yo opino que es el mismo, La verdad, Yo voto por eso, A ver, Acá, Que hay, Hay dos duendes, Vale, A ver, Oh, Oh no, No, Esto lleva a donde, Al azar, Ah, Vale, Esto me interesa, El aura del profeta, Está llena de odio, Y de amargura, Se destruirá a sí mismo, Y a los que ama, Buah, O sea, Yo digo que es magos, O sea, Cruzando el salón, Está la máquina mamón, En cuyo interior, Se almacena el poder de la, ¿Qué? El poder, A ver, A ver, Silabo significa, Exactamente, O sea, A ver, Hay dos distinciones de la voz, El enemigo, Y lo que significa, Por palabras de Ayla, Que es una bola, Grande de fuego, Habéis venido a ver, Si, Lo imaginaba, Sentirse el aura del poder de la voz, Es para desmayarse, Ah, Oh, ¿Qué demonios? Este es el origen de la fuerza de Seal, La máquina mamón, Que drena y administra, La infinita energía de la voz, Si trasladamos la máquina mamón, Al palacio del océano, Podremos extraer, Mucha más energía de la voz, El sueño de la eterna vida, Y juventud, Se hará realidad, Oh poderosa reina, El reino de Seal, Vivirá para, No, No, Oh demonios, ¿Qué es esto? La monta, Se terminó la reina, La cambió de repente, Parece que cualquiera que se le opone, Y no solo, Los intierra, Desaparece, Mam, La voz, La, La, La dominó de su mente, Es obvio, Melchor que supuso los planes de la reina, Oh dios, O sea, Como, Como todos pueden ser tan idiotas, Tan, Tan cegados por la avaricia, El poder, Y la juventud eterna, Dios, Los tres gurús, Crearon la máquina mamón, Con la roca, Eh, Roja, De la familia real, Melchor que sabía mucho sobre la voz, Estaba a cargo de los planos, Pero lleva tiempo desaparecido, Dios, No, Esto no me está gustando, Señores, Cada vez que me estoy adentrando más en este lugar, Me está dando más, 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 Ay dios, No, 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 Se necesita magia muy poderosa, Para, Controlar la extracción de energía de la máquina mamón, ¿Qué es esto? Es que acá me dice que hay un brillo acá, Pero, ¿Por qué no dicen nada los protagonistas? No, No entiendo, Chicos, Ese, Ese es la voz, No, O, No lo sé, La verdad, Tampoco hemos visto una figura específica de él, En 3D me refiero, Tampoco nuestro collar, Colgante brilló, Así que, Así que no estoy de todo seguro, Señores, Eh, Dicen que Gaspar, El gurú del tiempo, Continuó su trabajo en alguna isla desierta, Está haciendo un, O huevo, O algo, Pero parece que, Hace tiempo que no lo vemos, Ok, Tras acabar el, Cuervalado, Y el palacio del océano, Baltasar también desapareció, Qué extraño que hayan desaparecido, Los 3 gurús consejeros, Sí, Qué extraño, Son tontos, ¿O qué les pasa a esta gente? Eh, Vale, Sí, Vale, No, Sí, A ver, Eh, What, No puedo subir acá? Ah, No puedo subir porque está abajo, Vale, Los seres nacidos de los sueños deben volver a ellos, El poder de la voz puede hacer que los sueños se materialicen, O sea, Les está lavando el cerebro a todos y todos, ¿No se dan cuenta? Hola, No me dejan nada, Me pregunto cómo estará Melchor, Los humanos son tan, ¿Cómo? Quiero ser el viento masa, Eh, Oh, 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 O sea, Ma, Masa y Mooney? No, No me lo, No me lo estoy creyendo, Señores, Lo, Vale, Pues ya queda lo último, Esto lleva al salón, Oh, Dios mío, Tengo nervios, Señores, Es mago, La tierra está viva y ha cambiado a lo largo de los siglos, De las llanuras a las montañas, De los mares, De las montañas a los mares, Podríais ver estos cambios, Si pudiesen pasar al interior del palacio prohibido o del solarium, Señores, ¿Quién diablo está acá en el tiempo? ¿Quién? ¿Quién iba? Ah, La, La princesa, Oh, La, Oh, Para abrir eso, Tenemos que usar el cuñar, O sea, De aquí viene la tecnología esta de las puertas, Nadie puede pasar hasta que la reina vuelva al palacio del océano, Tu, Igual que el de, He dicho que cuando Shala transfiere energía a la máquina Momon, Su colgante brilla, Para abrir las puertas desde aquí se necesita un colgante como el que tiene Shala, Tu colgante es igual a, Oh, Espérate, No, Tal y como imaginamos, No se mueve, Algo, Entonces, ¿Cómo entraremos? Espera, A ver, Vamos a la máquina Momon, Y tal vez absorbamos energía, A ver, A ver, A ver, A ver, Ahora sí, Ahora sí me deja, Oh, Sí, Se recargó, Creo, A ver, Colgante, Colgante, No puedo hacer nada con él, Pues vaya, Vámonos, What the fuck, Estoy, Estoy, O sea, Chicos, Estoy alucinando con este, En este video, O sea, En esa parte no me lo creo todo lo que está pasando, A ver, Ahora sí, O sea, Se recargó el esto, Con la ayuda de la magia de Labos, Lo hemos conseguido, Así es, A ir a ir, Sin miedo a Crono, Ah, Pues tengo un poco de miedo, No te lo voy a negar, Bueno, Vamos a ver qué tal, ¿Quién eres? O sea, ¿Qué es esto? ¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis entrado aquí? No, Su majestad, Es el profeta, Son los malhechores de los que, Es magos, Ese cabello, Es magos, Él es magos, ¿Cómo osáis pensar que podéis hacerme frente? Sois peores que los gurús, What? Locos, Date un desastre de ellos, Sí señora, Con su permiso, Golem, What? No, No me lo estoy creyendo, Espérate, Espérate, Espérate un momento, O sea, ¿Me van a poner un frefe así de la nada? ¿Es en serio? Necesito guardar, No, 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 ¿Qué? ¿Qué me estás, ¿Qué me estás diciendo? Eh, Rapidez, No, En parte no, Bueno, Está bien, Eh, Íters, Eh, A ver, Que estoy medio tonto, A ver, Técnica, Ataque a gato, Salvaje, A ver, ¿Cuánto, ¿Cuánto te afecta eso? Vale, Te afecta bastante lo cuerpo, Lo cuerpo a cuerpo a cuerpo, Ataque físico, Pura, Vale, Vale, Tal vez si fue buena idea, Dale, Rapidez a Marley, No te lo voy a negar, Ok, Y mitad de la vida, Dios, Eh, Atrociador, Vamos con eso, Técnica, Eh, Semitónico, Vale, Otra vez va a atacar habilidades de Scorpion, O no sé qué va a hacer, A ver, Eh, Voy a usar rapidez esta vez, En, No, No, Fue buena idea, ¡Oh! Hija de tu madre, ¿Qué? No, Eh, Semitónico, No, Eh, Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está mi? Semimax, Máximo, No, Máximo eterno, Máximo tónico, Vale, Diablos, Otra vez, Dios, 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 A ver, Crono, No, Máximo tónico, No, Semitónico, No, Ah, No, Dios mío, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? No, Cúrate, Máximo tónico, No, Me murió, La madre, Ah, Revivir, A ver, A ver, A ver, A ver, ¿Quién? No, Aquí, A Crono, Vaya, Eh, Necesito, Curarme, Sí, Necesito curarme, Espérate, Ah, Eh, No, Vale bien, Dios, ¿Qué me estás diciendo? O sea, A ver, A ver, A ver, ¿Qué está pasando acá, Señores? Me están destrozando vivo, No, No he atacado, Revivir, O sea, Literalmente, No he atacado, Pero es que no me da tiempo, Máximo tónico, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, Ataca con, ¿A quién va a atacar? A Marle, Va a morir otro, A Marle, O sea, O sea, O sea, A ver, A ver, A ver, Cura Crono, Es que, Literalmente, Me están, Me están, Me están matando, Me están destrozando, Señores, O sea, No, O sea, Es que no me da tiempo, Bueno, Aunque sea no murió, Máximo tónico, Amarle, Por favor, Crono, Crono, Por favor, Cúrate, Gracias, Bueno, Ya estoy bien, Ahora sí estoy medianamente decente, Rápidamente, Rápido, No, No, Vete a la mierda, Rapidez, A ver, Es que no, No me, No me da tiempo, No me da tiempo este golem, No me deja, No me, Tengo que curar a Crono, Tengo que usar troceador, Vale, Físico otra vez, Buah, Es que de un golpe me mata Marley, O sea, ¿Qué me tiró? Vale, No pasa nada, Ataco con eso, Máximo tónico, Ya solo tengo tres, Dios, Debe haber curado a Marley, No, Te mueres, Máximo tónico, Vale, Curo a Marley, Ahora comarle, Curo a Crono, Que aguanta, Que gato, Ok, Vale, Ya estoy un poco más equilibrado, Vale, Me hago muy desprevenido, A Isla tiene 200 de vida, No me di cuenta, No, Van a matar a Isla, Por favor, Por favor, Crono, Semitónico, A Isla, Por favor, Vale, Bien, 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 Vale, A Crono, Otra cura a Crono, Nuevamente, El mismo, Técnica, Semitónico, El mismo, A Isla, Ataque gato, Ok, Ya la cosa está yendo un poco mejor, Vale, Ya está yendo un poco mejor, No lo voy a negar, Vale, Eh, Ataco, Voy a usar, Voy a usar, Voy a atacar, 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 ¿Cuánto te quito con hielo? 200, Bueno, Copia, Espérate, Un momento, Este tipo, O sea, Espérate un momento, Espérate, Espérate, Espérate un momento, Señores, Que este bicho no me ha atacado, Y yo lo he atacado todo el rato, Marlene, Necesito tu ayuda, Marlene, 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 Debió haber atacado, Debió haber atacado, Debió haber atacado, No, Eso dolió, A ver, Necesito, Rapidez para ella, Y rayo, Vale, Ok, Con eso debería, Ataca, Vale, Uh, Que suerte, Pensé que no voy a atacar, Vale, Copia luz, Copia luz, Ahora, Troceador, No, Esto es malo, Esto es malo, Porque ahora Marlene, Marlene tiene que atacar, Marlene, 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 No, Hielo, Hielo, Uh, No, Demonios, Bueno, Me curo, Eh, ¿Cuánta vida tiene Krona? Tiene 100 de vida, Semitónico, Y, Atacamos con, Ataque gato, Vale, Ok, 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 Rayo, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene Marlene? Voy a esperar un momento, Ahora, Oh no, ¿Qué es esto? Ah, Vale, No me quito, Ah, Murió, Vámonos, O sea, Ya vi la estrategia, Era, Era muy fácil en realidad el jefe, Pero, De aquí que te enteraras de la estrategia, A lo mejor te acosaba, Bien, Krona sube nivel, Marlene sube nivel, Nada mal señores, Nada mal, Mi pobre Golem, Esto es imperdonable, What? Oh, Fuimos capturados, Ja, Ja, Puta reina, No pasa nada, Ya moriréis más adelante, Qué asco, Pero cuando nos encargaremos de vosotros, Nos suplicaréis que acabemos con vuestros sufrimientos, Será divertido, ¿Qué demonios está pasando señores? Oh, Ahora estamos en la página de donde estaba Lavos, Uf, Idiotas, ¿Qué vas a hacer, Escala? Rescatémosle, No serviría de nada, Además, Si escapan, Te meterás en un buen lío, Qué perro es el niño, Espera un momento, Ah, No, 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 Este tipo no es Magus, ¿Verdad? No te preocupes por mí, Tal vez ellos sean capaces de rescatar a los Gurus, Y seremos capaces, Oh, Vale, Estáis bien rápidos, Capaz del palacio, Y por favor, Intentad rescatar a Melchor, Oh, Espera, No me lo creo, Espérate, Melchor no era el que nos rescató, Nos hizo la espada, No me lo estoy creyendo señores, No me estoy creyendo en lo que está pasando acá, La reina lo ha encerrado en el monte Calvario, Por oponerse a ella, Por favor tenéis que ayudarle, Monte Calvario, Ok, Me temo que no podré permitir eso, Oh, La puta reina, Ah, No, ¿Quién es este? Magus, Estoy harto de vuestras intromisiones, Os tendré que hacer desaparecer, No lo hagas, Pero, Pero, ¿Tú quién eres Magus, Verdad? Vale, Ah, No, Pero a cambio deberéis cooperar con Scala, Ahora decirme cómo habéis llegado aquí, Ah, No, No, Así que, Habéis venido por acá, Oh, Wow, Les enseñamos todo, Una vez que hayan entrado ahí, Quiero que lleves, ¿Eh? Seyes el portal, Ah, No, Lo puedes obligarme a hacerlo, Obedecerme, Sus vidas están en juego, ¿Tú quién eres? Dios mío, Es Magus, Yo digo que es Magus, Yo de acuerdo, Ok, Entonces, Entonces, ¿Y cómo vamos a rescatar a Melchor? No entiendo, O sea, Esta era es muy peligrosa, Hay magias muy, Espera, ¿Qué hizo? No, ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Ok, Regresamos al mismo punto de partida, ¿Por qué nos ha dejado marchar el profeta? Y ellos tomando energía de Lavos, ¿Lavos no se debilita? Un momento, Creo que haber visto las crestas en las puertas que abrimos en el colgante, ¿En el futuro? ¿En el futuro? ¿Están en el futuro? O sea, Hay un chingo de esas en el futuro, ¡Oh! Había olvidado que estaba ese bicho, Claro, Ahora no lo recuerdan, Por si, Es que hace tiempo que ya no las vemos, Y los cofres, Y los cofres, Madre mía señores, Lo que se nos viene, Bueno señores, Farmeo instantáneo, Porque voy a tener que navegar entre eras, Buscando todos los pinches cofres y puertas, Pero bueno, Ya lo veremos para el siguiente capítulo, Chicos, Gracias por ver, Nos vemos hasta la próxima, Chau chau.